Amigos de Vive Digital, bienvenidos. Han pasado cuatro años de este gobierno y hemos vivido una verdadera revolución digital. Esta revolución se ha hecho con tecnología, usando computadores, celulares, internet y todo esto que nos hace la vida más fácil y ha transformado nuestra manera de estudiar, trabajar o entretenernos. Eso es justamente lo que queremos presentarles en esta media hora. Historias de vida que nos muestran cómo hoy Colombia vive digital. Vive digital, tecnología para cada colombiano, vive digital. Una de las primeras cosas que requería este país hace cuatro años cuando empezó esta revolución digital era una autopista de la información, es decir, Colombia necesitaba infraestructura para que todos pudiéramos navegar por internet. Fue así como empezaron a desplegar redes de fibra óptica por todo el país. Hoy, cuatro años después, tenemos 1,078 municipios conectados a esa gran autopista. Por ejemplo, en Acacias Meta, gracias a esa fibra óptica, profesores y estudiantes crearon una red educativa de acceso a internet llamada REAICA. Veamos de qué se trata. Mi mamá me cuenta que cuando ella estudiaba era muy difícil, pero ahora yo como tengo tablet y computador e internet, puedo aprender inglés que me gusta mucho. Para mí todo es fácil. En el 2013 llega a Acacias Meta el proyecto nacional de fibra óptica y con él la creación de la red educativa de acceso a internet y contenidos web REAICA. El proyecto de la red educativa de acceso a internet y contenidos web es un compromiso de la alcaldía de Acacias que busca garantizar que todos los niños crezcan con una educación de avanzada mediante el uso de las TIC. El proyecto nacional de fibra óptica del Ministerio TIC llega al municipio de Acacias específicamente a la alcaldía municipal. De allí, por medio de fibra óptica, lo llevamos a la institución educativa Lilia Castro de Parrado en donde encontramos nuestro nodo principal de la red. Esta red está comprendida por radioenlaces, los cuales van a conectar 48 instituciones educativas del municipio de Acacias. El proyecto Implementación de las TIC como herramientas educativas beneficia a 16 mil estudiantes, entre niños jóvenes y adolescentes, y también a 600 docentes. El proyecto tiene una capacidad para conectar hasta 5 mil usuarios concurrentes en esta primera etapa. Es para mí como contar con una biblioteca abierta las 24 horas del día. Otro componente es la plataforma educativa, que permite a estudiantes y docentes acceder a materiales didácticos y textos digitalizados. Para el despliegue de infraestructura TIC es importante que la gente tenga computadores o tabletas, pues para navegar en Internet se requiere un terminal o dispositivo. Es por eso que a través del plan Vive Digital, el Ministerio TIC entregó en estos cuatro años cerca de dos millones de terminales, es decir, computadores y tabletas a los colegios públicos para que los estudiantes y profesores tengan una educación de calidad. Quiero que vean la historia que encontramos en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, donde los maestros son unos verdaderos héroes. De la mano de las TIC ponen a soñar a sus estudiantes. Llegar al barrio Bellaflor de Ciudad Bolívar no es fácil ni rápido, pero después de lograrlo encontrará gente maravillosa que trabaja con una verdadera vocación de servicio y le apuesta a la educación con una herramienta poderosa, la tecnología. Hola, con apoyo de las herramientas tecnológicas que tenemos en la institución educativa, realicé la aplicación del sistema que traduce la voz a lengua de señas colombiana. Preguntar. Preguntar. Este proyecto y un territorio de sueños recibieron un reconocimiento nacional de computadores para educar del Ministerio TIC. Tatiana, ¿cuál es tu sueño? Ser doctora de animales. Mi sueño es construir las calles de Chocó, capital Quito. Mi sueño es construir la casa de mi mamá. Esta es la primera escena, la segunda escena. Territorio de Sueños nace con mis estudiantes de grado quinto. Surgió la idea de que ellos plasmaran sus sueños y creyeran que sí se pueden realizar y que lo pueden lograr. Yo quiero ser veterinario. Yo quiero ser profesora. Vamos a hacer ese sueño realidad. Esta maestra logró entusiasmar a sus compañeros docentes y motivar a sus alumnos para darle el mejor uso a los computadores. Muy bien, Rocío. Está perfecto. Sería bacano que lo experimentaran en otros colegios para que no solo ciertas personas tengan desarrollo con este programa, sino gran parte de Bogotá. Durante este gobierno, uno de los grandes logros, gracias a las reformas regulatorias, fue garantizar una mayor competencia en los servicios de telefonía celular. Pasamos de 3 a 10 operadores, brindándole al usuario la oportunidad de escoger la mejor alternativa a sus necesidades. Veamos qué otros beneficios se han logrado en esta materia. El teléfono celular se ha convertido en un elemento indispensable en la vida de los colombianos. Esta masificación ha llevado al gobierno a promover la competencia pasando de 3 a 10 operadores. Adicionalmente, en los últimos años, la tecnología ha migrado de 3G a cuarta generación. En la medida que se hace más frecuente el servicio, hay nuevas reglas de juego, como la eliminación de las cláusulas de permanencia, la portabilidad numérica y medidas de protección a los usuarios. Esto ha sido posible gracias al trabajo del gobierno nacional. Al brindarle alternativas de servicio a los usuarios, y los operadores han cambiado sus estrategias de comercialización, como es el caso de la facturación de las cuentas, más puntos de venta de teléfonos móviles en grandes superficies, planes en prepago y pospago, que no solo incluyen minutos o datos, sino también música y videos. Un sinnúmero de posibilidades, donde el mayor beneficiado es el consumidor. Además de crear contenidos digitales, hoy los colombianos, gracias al Plan Vive Digital, pueden acceder a créditos condonables con el apoyo del gobierno y convertirse en unos profesionales de la industria de tecnologías de la información. Vea el caso de Luis Fernando Patiño Vargas, hoy ingeniero de sistemas. Como él, más de 5.800 estudiantes se han beneficiado de esta iniciativa llamada Talento Digital. Mi nombre es Luis Fernando Patiño Vargas, vivo en la hermosa y bella ciudad de Manizales. Desde niño siempre tuve la inquietud por los sistemas. Me surgió esa inquietud de estudiar ingeniería de sistemas, además porque ingeniería de sistemas tiene un futuro promisorio en el país, mucho más en Manizales, donde hay empresas de desarrollo de software. Como mucho colombiano en este país, nos toca sacrificarnos, ponerle ganas y todo el empeño para poder alcanzar las metas. Gracias a esto, hoy puedo decir que soy profesional en ingeniería de sistemas. Talento Digital saca la primer convocatoria y gracias a Dios me postulé como funcionario público a esa primer convocatoria de Talento Digital y logro salir beneficiado. Talento Digital paga mis dos últimos semestres una ayuda muy buena para mi carrera, gracias a Dios pude tenerla. Y en el año 2013 logro terminar mi carrera como ingeniero de sistemas. Yo desarrollo en el programa de Talento Digital se ha aplicado a todo el tema de ordenanzas, ordenanzas que son normas o actos administrativos que rigen en el departamento de Caldas y que influyen de una u otra forma en la vida cotidiana de cada uno de los caldenses. Talento Digital para mí ha sido una oportunidad, una oportunidad maravillosa de poder culminar mis estudios profesionales y así mismo de poder desarrollar un aplicativo que yo sé que le va a aportar en un futuro al departamento de Caldas, específicamente a la Asamblea Departamental. Usted puede llegar a cumplir todos sus objetivos gracias a Talento Digital y gracias al esfuerzo que cada uno de nosotros podemos llegar a poner. Son muchos los sueños cumplidos en estos cuatro años en materia de TIC. En el año 2010 el gobierno soñó con ser ejemplo en uso de tecnologías para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos y hoy ya hay más de 1.900 trámites y servicios en línea. Esto le ha ahorrado a la gente largas filas para hacer ciertos trámites en las entidades públicas. Gracias a esto Colombia es líder en gobierno electrónico en América Latina. Si ha sido testigo de la construcción de obras públicas que han sido abandonadas, están inconclusas, no son utilizadas o su uso es diferente para aquel que fue creada, desde su celular ahora usted podrá reportarlas al gobierno nacional a través de una aplicación móvil llamada Elefantes Blancos. La aplicación que se puede descargar en las tiendas de Android y Apple permite reportar con fotografías las obras públicas que son consideradas por los ciudadanos como Elefantes Blancos y que se encuentran en los municipios y departamentos de Colombia. Además, esta app móvil permite a través de georreferenciación ver los posibles Elefantes Blancos reportados por otros ciudadanos, ingresar información de la que tengan conocimiento acerca de las entidades y contratistas responsables, así como del nombre y valor de las obras. La información completa de este tipo de obras públicas podrá ser alimentada por otros ciudadanos que hagan uso de la aplicación y tengan conocimiento del mismo. Asimismo, los usuarios pueden emitir sus votos de rechazo hacia los Elefantes y consultar el top 5 de los más votados por otros ciudadanos. Esta aplicación hace parte de las iniciativas de la Secretaría de Transparencia, con el apoyo del Ministerio de TIC y su Dirección de Gobierno en Línea, para promover el control social a través del uso de la tecnología y mejorar la relación de los ciudadanos con el Estado. Como lo hemos visto a lo largo de este programa, el país se ha modernizado al usar más tecnología. Así lo han hecho los empresarios, los funcionarios públicos y en general todos los ciudadanos. Son más de 90 proyectos que el Ministerio de TIC empezó a trabajar hace cuatro años a través del plan Vive Digital para hacer realidad esta revolución. Así es como se han logrado importantes resultados y quién mejor para explicarlo es que el ministro TIC, Diego Molano Vega. En los últimos cuatro años, el Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones ha hecho grandes inversiones no solo en despliegue tecnológico, sino en capacitación a millones de colombianos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Este plan Vive Digital lo que hizo fue generar una gran revolución digital, un gran revolcón en el país, una revolución digital que incluye a todo el mundo. Gracias al esfuerzo del Ministerio TIC por alcanzar los objetivos trazados a lo largo de este último cuatrienio, nuestro país se ha hecho merecedor del reconocimiento internacional en materia TIC. Hemos ganado un gran número de premios internacionales, entre ellos el premio de la Mejor Política de Tecnologías de Información y las Comunicaciones del Mundo, dada en la feria más importante que es la feria que se hace en Barcelona, por el GSMA, y muchos otros premios que han ganado programas como Computadores para Educar, como Revolución, programas como el Ciudadanos Digital, como el programa En Mi Idioma que hace contenidos para las tabletas en las lenguas de nuestros pueblos indígenas. Todo esto lo seguiremos haciendo para que con la tecnología disminuyamos la pobreza, generemos empleo y mejoramos la competitividad de nuestro país. Ahora los invito a ver una de las aplicaciones que se han logrado a través de apps.co. Para quienes no saben de lo que estoy hablando, les cuento que Colombia cuenta con la red de emprendedores más grande de Latinoamérica. Son más de 64 mil personas haciendo aplicaciones. Es el caso de Dona un Click, que fue seleccionado por la convocatoria de Conciencias, Vive Digital, Apps.co y el Ministerio TIC para emprendedores. Dona un Click es una herramienta digital que te permite alimentar y educar a más de 5 mil niños. Si tú no sabes cómo ayudar, no tienes el dinero para ayudar, puedes ingresar a Dona un Click, donas clicks, cualquier cantidad que quieras y estás ayudando a nutrir niños, estás ayudando a educar niños. La gente cree que donar es solo cosas materiales. Uno puede donar un abrazo, un cariño, un buen consejo, uno puede donar cualquier cantidad de cosas. Una de las problemáticas de las comunidades vulnerables en nuestro país es que la hemos invisibilizado. Nosotros hemos buscado que a través de una iniciativa que vincula las redes sociales podamos mostrar a las personas que este tipo de comunidades existen, que están ahí, que están más cerca de nosotros. Todo inicia en la semilla. Y si lo podemos decir así, si el niño es una semilla, tenemos que nutrir a esa semilla para que esa semilla sea el futuro de Colombia. Por eso escogimos a los niños. Porque si él recibió, él va a dar. Ese ejemplo lo queremos nosotros multiplicar. Para soñar se necesita creer y los sueños nacen desde la niñez. Hay que permitirle a los niños soñar y hacer esos sueños realidad. Brindarle la ayuda a un niño que lo necesita es permitirle pensar en su futuro, es crear un mejor mañana. En el país y en nuestras ciudades hay muchas personas como nosotros que quieren ayudar y no saben cómo. Nosotros creamos ese cómo, ayer solamente tienen que ingresar. Una actitud, por más pequeña que sea, quizás no vaya a cambiar el mundo, pero puede ser importante para un niño como algunos de los que están acá, de alguna manera han sido beneficiarios del programa y para ello va a tener muchísimo sentido. Otro de los segmentos de la economía que se ha modernizado es el de las MIPIMES. Hace cuatro años solo el 7% de las micro, pequeñas y medianas empresas estaban conectadas a Internet. Actualmente, más del 60,6% integran tecnología a sus negocios y usan Internet para comprar y vender sus productos. Este es el caso de Sandra Milena, quien gracias a la tecnología tiene una tienda más productiva. Mi negocio es lichigo, venta de carne, pollo, abarrotes. Yo les dije a mis papás que yo quería un negocio para mí, porque yo quería hacerla mi jefe. Me empezaron a indicar que había un programa de contabilidad, que me iba a facilitar muchísimo las cosas y pues cuando yo lo vi yo dije, genial, porque eso se ve para niños. Entonces yo empecé así, yo lo ensayé y ya no lo volví a tener. Ya lo tengo, me sale la factura, todo está codificado, entonces no tengo nivel de pérdida, le pagan sencillo, le dan completo. Aquí venía un muchacho semanalmente y él venía y me dedicaba dos horas, hora y media, tres horas. Sandra, mira, esto se hace aquí o yo tenía muchas dudas y yo le decía, mira, pasa esto, pasa lo otro, ¿qué tengo que hacer? Nosotros hemos tenido el apoyo del ministerio de TICS, incluso accedimos a una cofinanciación del programa de impulsa, lo que buscamos fue impactar con tecnología ese eslabón y esa base de la pirámide que representan los tenderos en Colombia. Antes tenía que ponerme una vez al mes coger factura por factura y sume para saber cuánto había comprado. Ahora ya no hago eso porque yo lo ingreso apenas entra la factura, la ingreso, entonces el mes carga el inventario, me lo carga, entonces yo no tengo problema de nada. Entonces ya puedo hacer otro tipo de cosas que antes no las podía hacer. Esto de tiendita de barrio no es una super empresa, y aquí se saca para todo, para comer, para los estudios, para pagar arriendos, cotas, entonces es una super empresa esto de la tiendita y eso no, y eso ayuda a que eso crezca mucho más. Mientras millones de colombianos se conectan a internet desde su casa, oficina, desde un café internet o los kioscos y puntos Vive Digital, muchos de ustedes se preguntarán qué está haciendo el gobierno para que los menores de edad naveguen en internet de manera segura. Pues el plan Vive Digital también se ocupó de proteger a los menores de edad cuando usan las TIC, por eso creó una iniciativa llamada En TIC Confío, a través de la cual se ha enseñado a más de un millón de personas entre padres de familia y menores de edad a usar internet con responsabilidad. Con En TIC Confío desde el año 2011 venimos trabajando arduamente en esta tarea de promover la confianza y la seguridad en la utilización de internet y estas otras herramientas llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones. En el 100% de los departamentos, en los 32 departamentos de Colombia hemos llegado y hemos impactado a un millón de personas directamente. Tengo dos hijos uno de 17 el otro de 7 como mamá me toca salir a trabajar y dejar a mis hijos en la casa solos mi hijo pues entra a su internet tiene su facebook y pues a mi se me hacía normal todo esto un día el celador me hizo seguir unos amigos supuestos amigos de él pero yo creo que iban con la intención era de robar el apartamento pero en una conferencia en mi trabajo de En Ti Confío aprendí sobre el tiempo que hay que darle a los hijos y sobre todo lo que tiene que ver el internet y el cuidado que debemos tener los padres para ver nuestros hijos qué es lo que están haciendo y con quién hablan. Casos como el de esta madre se vieron solucionados gracias al uso efectivo de la tecnología porque gracias a ese sentido común a la aplicación del sentido común pero también de la comunicación con su hijo ella pudo resolver este tipo de inquietudes y este tipo de percances como padres debemos saber utilizar nuestro tiempo y acompañar a nuestros hijos en el momento en que ellos entran a internet uno como padre debe estar actualizado de todo lo que se está viendo hoy en día en las redes sociales para los padres que justamente están conectados o tal vez no estén conectados con las TIC pues es hora de hacerlo más bien ingresar a ese universo conocerlo y tener un nivel de comunicación con nuestros hijos que permita que ellos hagan un uso adecuado responsable y generarles esas herramientas para que ellos tengan cibercuidado Jóvenes, adultos hombres, mujeres todos somos parte de esta revolución y por supuesto en Colombia las personas en condición de discapacidad también usan la tecnología sin límites para ellos están las salas conectando sentidos y el centro de relevo para que los sordos puedan hablar por teléfono en las salas de cine se proyectan películas para los ciegos y hasta el gobierno compra un software lector de pantalla para que los ciegos puedan usar el computador veamos soy una persona ciega que siempre ha intentado desarrollarse como una persona sin ningún tipo de discapacidad esto lo he logrado gracias al apoyo de mi familia mis papás y mis hermanas han sido fundamentales en este proceso de la carrera pues elegí como pregrado filología de idiomas inglés esta carrera la estudié en la universidad nacional las tecnologías en mi vida han sido fundamentales no solamente en cuanto al estudio porque digamos yo empecé a utilizar el lector de pantalla terminando la carrera de la universidad y el grado de independencia que adquirí gracias a esto fue grandísimo o sea el hecho de poder mirar un correo electrónico sin tener que decirle a alguien o redactar un documento en el año 2010 recibí la beca Fulbright que es una de las becas más prestigiosas a nivel mundial que otorga los Estados Unidos en mi caso realicé la maestría en comunicación en la universidad de la Florida convirtiéndome en la primera persona con discapacidad en obtener esta beca en Colombia y gracias a esto pues actualmente soy funcionaria del MinTIC y asesoro el área TIC y discapacidad liderando la iniciativa Convertik hoy en día pues soy usuaria también de un smartphone lo cual me ha dado más independencia voy a comunicarme con mis seres queridos con mi familia con mi novio mis amigos las TIC definitivamente le cambian la vida a las personas con discapacidad nos abren caminos nos abren muchas oportunidades a las que tal vez si las TIC no hubiéramos tenido acceso hubiera sido pues un poco más difícil ojalá podamos seguir revolucionando vidas ojalá podamos lograr que más personas gracias a las TIC estudien, trabajen y se entretengan porque finalmente ese es nuestro propósito eso es lo que queremos beneficiar a 1.200.000 personas que presentan discapacidad visual en el país Hola soy Adriana Pulido y soy una ciudadana digital Con los cambios tecnológicos tan fuertes que hemos vivido en estos cuatro años en Colombia la televisión pública no podía quedarse por fuera veamos en la siguiente nota cómo los contenidos que vemos en los canales públicos son de mejor calidad gracias a Vive Digital con una inversión con una inversión de 200.000 millones de pesos durante este gobierno se han desarrollado iniciativas para fortalecer la televisión pública orientadas a promover contenidos de alta calidad así como diferentes alianzas entre canales regionales y casas productoras internacionales ejemplos de estos son los convenios entre Canal 13 y Plaza Sésamo Señal Colombia Sistema de Medios Públicos y Discovery Channel Teleantioquia y Fox Telecafé y MTV Telecaribe y Nickelodeon y Canal 13 y Telecafé con Disney Interactive además de estos logros en la televisión pública se ha realizado un acompañamiento y generación de infraestructura tecnológica para todos los canales regionales Gracias a todos estos esfuerzos la televisión pública colombiana ha obtenido 38 premios nacionales e internacionales que demuestran que los colombianos se están pasando a la pública Actualmente estamos en proceso de migración de la televisión análoga a la televisión digital para lo cual se está utilizando el estándar europeo que en este momento cubre el 65% de los colombianos con la red de televisión digital terrestre Se nos acaba el tiempo y aún nos quedan muchas historias por contarles sobre esta revolución digital que estamos viviendo en Colombia desde hace cuatro años Como el tiempo en televisión es tan corto los invito a ver en YouTube en nuestro canal Ministerio TIC Colombia más videos de personas que han cambiado sus vidas gracias a las TIC También pueden opinar en nuestras redes sociales como Facebook Twitter y Google Plus Gracias por acompañarnos Chao Nos vemos en la red Tecnología para cada colombiano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!